Si toma su Biblia y la abre en Apocalipsis, capítulo 3 Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6 Continuamos con nuestra serie, el propósito de la Iglesia Este es el tema número 14 Se titula La Iglesia que parecía viva Vamos a leer Escribe al ángel de la Iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto Yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo Y arrepiéntete Pues si no velas Vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué horas A qué hora vendré sobre ti Pero tienes unas pocas personas en Sardis Que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Sardis la iglesia que parecía viva pero estaba muerta Qué historia esta no Esa iglesia de Sardis junto con la iglesia de la Odisea Que está a partir del versículo 14 Estas dos Fueron las que recibieron El reproche más duro de parte de Jesús Tremendo reproche Hay dos rasgos que distinguen esta iglesia de Sardis Según el contexto histórico Ellos eran Gente muy próspera económicamente Pero también Hubo un rasgo distintivo en esa iglesia Nunca sufrieron persecución Qué interesante no Tal vez esto fue lo que los llevó a relajarse Y a consentir con el mundo Tal vez esto fue lo que hizo que Su mensaje se diluyera y se congeniera con el mundo Tal vez esto fue lo que hizo que se mezclaran Que no hubiera mucha diferencia entre el cristiano y el no cristiano Entonces esta iglesia Se ve por lo que leímos que perdió Su poder espiritual O tal vez nunca lo tuvo La gente Pues si iba a la iglesia Los cristianos ahí en esa ciudad Iban a la iglesia pero Escuchaban Pero no nacían de nuevo Fíjense No se convertían a Cristo La iglesia de Sardis Parece ser por lo que vemos Y estudiamos en la En el contexto Contexto histórico Esta iglesia se ve convertido En un club social Tenía muchos asistentes Muchos simpatizantes Pero estaban muertos espiritualmente En la actualidad Sardis Son puras ruinas No existe Lo mismo que la odisea No hay nada Pura piedra Sardis Es un nombre Que tiene dos significados Uno es El remanente Y el remanente Habla de unos pocos Sardis También significa Los que escaparon Que fueron unos poquitos Muy interesante esta historia Sardis estaba situada A las faldas de un monte Que se llamaba Temolo Y este monte Servía Donde construyeron La ciudad de Sardis Servía a la vez De fortaleza Y Esta ciudad Era cruzada Por un río Que le llamaron Porta oro Porque resulta que Arrastraba Pepitas de oro De gran valor Y esto Provocó Que los habitantes De Sardis Fueran gente rica O sea que Casi casi la gente Iba ahí Y recogía Pedazos de oro Eran ricos ya Sus habitantes Fíjense que interesante Tenían la fama De arrogantes De orgullosos Esto debido a su riqueza Y También porque La ciudad Era supuestamente Impenetrable Por como estaba Construida Y ellos Los habitantes De Sardis Se sentían seguros Prósperos Bien A gusto Pero Dice la historia Que en el año 549 Antes de Cristo El rey de Persia Llamado Ciro El grande Se percató Que la ciudad De Sardis Tenía un punto Débil Y justamente En ese Por ese punto Débil En la construcción De la ciudad Fue Por Por el que Penetró Y pudo Pudieron entrar Y conquistar Esa ciudad Y el punto Débil era Que había una Cañada Que ellos Supusieron que Nadie podía Escalar Pero no era Muy alta Pero Ciro Tenía unos Guerreros Muy hábiles Muy ágiles Y estos Fueron Los que Sorpresivamente Penetraron Escalaron Fácilmente Por ese Punto Débil La ciudad De Sardis Y la tomaron Y la conquistaron Y Se fijaron Como dice El versículo Porque si no Vengo a ti Como ladrón Así llegó Ciro Sorpresivamente No hubo un aviso Previo Los tomó Por sorpresa Pero La historia Sigue corriendo Y en el año Diecisiete Después de Cristo Ya de nuestra era Dice la historia Que es La ciudad De Sardis Fue destruida Sorpresivamente Pero ahora Por un fenómeno Natural Hubo un gran Terremoto En esa zona Y destruyó Toda la ciudad De Sardis Pero Fue reconstruida Por sus Arrogantes Habitantes Que tenían Mucha lana Mucho dinero Y se juntó Y se juntó El comité De desastres Y dijeron Bueno Cuál es el problema Vamos reconstruyéndola Lo que nos sobra Es dinero Y pusieron Y en diez años Reconstruyeron Toda la ciudad Pero de una manera Esplendorosa Y en esa ciudad De Sardis Adoraban a una diosa Que se llamaba Demeter Que es la madre De las diosas Ellos adoraban A otras diosas Entre Algunas de ellas A La diosa Artemisa La diosa Sibeles Que involucraba Igual que las demás Ciudades paganas Dentro de la adoración De su culto A esas diosas Incluía Inmoralidades De todo tipo Y esa inmoralidad Justamente fue La que hizo Que los habitantes De Sardis Poco a poco Se precipitaran En su caída Poco a poco Se iban yendo Al despeñadero A causa de su Inmoralidad Ellos estaban Para ese entonces Ya los romanos Habían controlado Un par de siglos Antes Esa zona Pero ellos Seguían Influenciados Por la Por la filosofía De los griegos Todo esto Es muy parecido El contexto histórico De las demás ciudades Y de las demás iglesias Que hemos estado estudiando Y junto con Con esa caída De la ciudad A la par Iba también La iglesia De Sardis Había penetrado El evangelio Un tiempo atrás Pero Ese evangelio Fue recibido Con gozo Fue recibido Fue sembrado Por los mensajeros De Dios Pero Le sucedió Lo que Jesús Dijo de la parábola Que nunca Dieron fruto Nunca había raíz Entonces Esta Esta iglesia Escuchen bien Tipifica A la A toda aquella iglesia Que se precia De ser cristiana Pero que La mayoría De sus miembros Incluyendo al pastor No son nacidos De nuevo Esta historia Es muy Interesante Pero a la vez Es muy Impactante Vamos al versículo Uno Para estudiar Toda la Los pormenores De esta Iglesia Que parecía Viva Pero estaba Muerta Dice en el versículo Uno De capítulo Tres Escribe Al ángel ¿Quién es el ángel? Ya sabemos ¿Quién? El pastor ¿Qué es el pastor En la iglesia? Es el responsable De lo bueno Y lo malo Lo que suceda Dentro de la iglesia Lo que se enseña O se deje de enseñar Sea bueno O malo El pastor Los pastores En cualquier congregación Cristiana Somos los responsables De lo que suceda Y como se predica Que se predica Y como se hacen Las cosas Pues a él Iba dirigida La carta Y le dice En el versículo Uno En la segunda Parte del texto Dice El que tiene Los siete Espíritus De Dios En la Biblia El número Siete Habla De totalidad Cuando Siempre que tú Veas Siete días De la semana Siete notas Musicales Siete Etcétera Habla de una Totalidad Pero Espiritualmente Se refiere A Dios El seis Es el número Del hombre Porque el hombre Fue creado En el sexto día Según las escrituras Entonces Dice El que tiene Los siete espíritus De Dios Que significa Aquí Es una alusión Al Espíritu Santo Si Todo Poderoso El Espíritu Santo Es el único Capaz De dar Vida espiritual Al que está Al que está Muerto Entonces Dice El que tiene Los siete espíritus De Dios En otras palabras Hay un lenguaje Muy simbólico Aquí Si Muy poético Inclusive Entonces está diciendo Que el Espíritu Santo Es el único Capaz de dar vida Al que está Muerto espiritualmente El Espíritu Santo Es el único Que imparte La vida De Cristo En una persona Que se arrepiente Es el único El Espíritu Santo Que imparte La vida De Dios A la iglesia Fue el Espíritu Santo El que puso La semilla En el vientre De la Virgen María ¿Se acuerdan? Y nació El santo ser Que nació Fue nuestro Señor Jesucristo Fue el Espíritu Santo El que nos engendró Y nos infundió El aliento Y la vida De Dios Y nos engendró Por medio De la palabra El Espíritu Santo Tomando La palabra De Dios Y dando Vida Entonces Jesús está diciendo El único Capaz de dar Vida espiritual Soy yo Jesús Porque con Él está El Espíritu Santo Que estuvo Desde un principio Con Él Dice en el Versículo Uno En la Tercera parte Del versículo El que tiene Las siete estrellas El que tiene Las siete estrellas Dice esto ¿Qué significa esto De las siete estrellas Que Él tiene En sus manos? Miren Según El contexto histórico De la ciudad De Sardis Y de sus habitantes Ellos creían Que los planetas Y las estrellas Guiaban Y controlaban Y controlaban Sus vidas Y eran las que Trazaban El destino De las personas Eso es lo que creían Los habitantes De Sardis Entonces El hecho El hecho De que Jesús Diga El que tiene Las siete estrellas Significa Que Cristo Es el que Tiene En sus manos En su control Como Él Tiene Él es el creador De todo Él tiene En sus manos Los planetas Las estrellas Que Él Creó En otras palabras Él es el que Tiene Nuestro destino En sus manos Él es el que Tiene El destino De todos Los seres humanos Los habitantes De Sardis Creían Que eran Las estrellas Los planetas Venus Saturno Que día naciste Bajo que signo De acuario Tu planeta Es Venus Las estrellas Te guían Pero el Señor Eran totalmente Supersticiosos Entonces Cuando Jesús Dice El que tiene Las siete estrellas Dice esto O sea El que las tiene aquí El que tiene Todo el control Del universo Dice esto Y que fue Lo que dijo Versículo uno Al final Le dice Yo conozco Tus obras Yo sé Lo que haces Sé Lo que piensas Yo sé Quien eres Y luego le dice Al final Del versículo Yo conozco Tus obras Y sé Que que dice Que tienes Nombre De que vives Y estás muerto Hay algunos escritos Que señalan Que el pastor De la iglesia De Sardis Se llamaba Sosimo Con Z Al principio Sosimo Y Sosimo Viene del griego Que significa El que vive Y es interesante O sea El pastor Se llamaba El que vive Por eso Le dice Tú tienes Nombre Porque en primera instancia Le está diciendo Al pastor No es cierto Tienes nombre Te llamas Se aprecia Se aprecia En el contexto Y en la historia Y todo Es Muy Es casi seguro Que este pastor No era nacido De nuevo Ustedes creen Que puede haber Un pastor Que predica El evangelio Y no se ha nacido De nuevo Si Dígense Que si Para muestra Basta un botón Los estudiantes Del instituto Bíblico Fueron A una Misión A una Viaje Misionero Y llegaron Por allí A alguna ciudad Aquí en En el país Y El pastor Lo recibió Y el pastor Estaba muy impactado Por la El testimonio De los estudiantes Entonces Les dijo Yo quiero que uno De ustedes Predique el domingo Y los estudiantes Los discípulos Que están aprendiendo La palabra de Dios Pues dijeron Tú Y cada uno Se daba el honor El lugar Tú Finalmente Le dicen a un joven Tú Vas a predicar Y dices Es que yo nunca he predicado Pues que sea tu primera Predicación Entonces Se metió a orar Y oraba Y el mismo me contó Oraba Y le dice Señor Yo nunca he predicado Que les predico Dame una palabra Que les predico Y el Señor me habló Y me dijo Tienes fresco El mensaje Del domingo pasado Que yo había dado Que el pastor dio Que era Lo que significa Nacer de nuevo Y yo lo tenía aquí Y se lo tenía En mi corazón Entonces Llegó el domingo Y comencé a predicar Lo que significa Nacer de nuevo Y predique largo Como el pastor El evangelio eterno Y al final Cuando hice el llamamiento Me dice Sorpresa para todos Me dice a mi ¿Quién cree usted pastor? Que fue el primero Que pasó al frente Llorando Le digo ¿Quién? El pastor Dice Le dije ¿Cómo? Dice Si el pastor Lloraba Y decía A mi nunca me dijeron Que yo tenía que nacer De nuevo Yo no sabía Yo nací dentro En un hogar cristiano Y nunca me dijeron Que yo me tenía que arrepentir Y mucho menos Nacer de nuevo Y estaba pastoreando Una iglesia Hermanos Un amigo mío Que es un predicador Que Dios usa muchísimo Me contó Que en una ocasión En una conferencia Para pastores Hablo el tema Sobre el nacer De nuevo Y la mayoría Estaba así como ¿Qué le pasa a este? Pero cuando hace el llamado Hermanos Más de 40 pastores Pasaron Sosimo Que dicen Que son de Dios Que están vivos Pero están muertos Entonces Las predicaciones De Sosimo El que significa Que está vivo Pero estaba muerto No tenían vida ¿Ah? Tal vez Sus pláticas Sus enseñanzas Sus conferencias Como dicen En algunos lugares Sus homilías O sus predicaciones Como quiera llamarle Tal vez eran Motivacionales Tal vez Eran emocionantes De esas que Exacerban las emociones Y te hacen gritar Pero no te dan vida Tal vez Las predicaciones De este Sosimo Eran de ese tipo De predicaciones Que hablan Sobre la escalera Del éxito De como alcanzar El éxito En esta vida De ese tipo De mensajes Que hablan De bienestar De prosperidad Pero sus predicaciones Estaban muertas Tenían El poder De producir Vida En las personas Que increíble Historia Por lo tanto La iglesia Estaba muerta Si se pudiera Llamar iglesia Ellos se Autonombraban Cristianos Seguramente Simpatizaban Con el evangelio Les había llegado Creyeron Pero en realidad Nunca tuvieron Una experiencia Con Cristo A lo mejor Hasta milagros Sucedían ahí Pero justamente De estos Es a los que Jesús se refiere Cuando dijo Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor En tu nombre Echamos fuera Demonios En tu nombre Hicimos milagros En tu nombre Hicimos esto Y yo les diré ¿Quiénes son ustedes? No los conozco Apartados de mí Hacedores de maldad No los conozco ¿Quiénes son? Porque dice la Biblia Que el Señor Conoce A los que son suyos Y aparte Se de iniquidad Todo el que invoca El nombre del Señor Wow Que tremenda historia ¿Les sorprende esto? Yo cuando estaba Preparando Y estudiando esto Durante la semana Me sorprendía Lo que yo estaba Encontrando también Déjenme darle Diez rasgos De un pastor Y de una iglesia Que parecen vivos Pero que están muertos Diez rasgos Número uno Tiene el pastor Una personalidad Extravagante Arrogante Y presumida Presume sus trajes De ochocientos dólares Les habla de sus autos Y de sus corbatas De doscientos dólares Son extravagantes Construyen sus auditorios Con elevadores Con elevadores y rampas Para aparecer Cual artista Jolibudense En el escenario Del auditorio cristiano Número dos Tienen un espíritu Mesiánico ¿Qué es esto? Que se creen Los únicos Depositarios De la verdad Como si Cristo Haya firmado Algún contrato De exclusividad Con ellos Hasta donde yo sé Cristo no firmó Ningún contrato De exclusividad Con nadie ¿Verdad que no? Él dijo Todo el que a mí viene No lo he hecho Fuera Pero no todos Vienen a Él Sino a lo de Él Y eso es diferente Eso es muy distinto Entonces hay un espíritu Mesiánico De decir Yo soy el hombre Que Dios puso En esta ciudad Nosotros somos La iglesia Punta de lanza Nosotros somos Los que Estamos aquí Adelante Otro rasgo Número tres Las predicaciones De esos De esos Sócimos Las predicaciones Y las enseñanzas Que dan Carecen De un verdadero Alimento espiritual No tienen Hablan de todo Y no hablan de nada ¿Ha oído Algunos de esos? Hablan de esto Y lo otro Y cantinflean No son capaces De dirigir Un mensaje Bien Bien enseñado Pero con verdadero Contenido espiritual Que alimente Los corazones De las personas Que cuando su Predicación Produzca Vida Eterna O enojo Porque cuando Jesús predicaba O se convertían O se enojaban No había otra Y los que quisieron Ser tibios Así Dijo Los vomito Esto está tremendo Parecen Parecen vivos Pero están muertos Hablan de sus viajes Alrededor del mundo Se la pasan Toda la hora Hablando de eso Hablan de ellos mismos De sus logros Hablan de todo Menos de Cristo Que desperdicia Número cuatro Se caracterizan Por un espíritu De auto Exaltación Yo 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 Nosotros 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 Yo 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 Nosotros Número cinco En ese tipo De Ese tipo De predicadores Y de iglesias Tienen un Sobre énfasis En lo milagroso Porque como Lo milagroso Atrae A la gente Ellos Piensan Que esa es la manera De atraerlos A Cristo Pero la gente No se convierte Está cuando Jesús Sana Los diez Leprosos Y solamente Uno Regresó Y le dijo Jesús Donde están Los otros nueve Que no eran diez Que fueron sanados Milagro Y el dijo Pues no sé Pero yo aquí estoy Dice que postrado Lo adoro Y Cristo Le dijo Tu fe Te ha salvado Ese leproso Se sanó Y se salvó Y mucha gente Va a los eventos Va a las iglesias Buscando solamente Su bienestar Terrenal Nada más Van a buscar Su bienestar Económico Nada más Van a buscar Ser sanos En sus cuerpos Pero Dios Está más interesado En que sanen De sus corazones De esa enfermedad Terrible Llamada Pecado Entonces Al no haber Predicaciones Basadas en las escrituras No hay vida Puede haber Veinticinco mil milagros Hasta descender Polvo de oro Del cielo Pero si no hay Palabra de Dios No puede producir vida No hay vida Habrá un montón De gente Y parece Como que están vivos Porque hacen mucha bulla Pero están muertos Número seis Hay un espíritu De control En ese tipo De líderes En ese tipo De iglesias Se acuerdan De Balaam Que ya estudiamos Que Balaam Significa dueño Del pueblo Se acuerdan De esa historia La iglesia Que fue Se dejó Se desvió Que aceptó Los falsos profetas Balaam El dueño Del pueblo Ese tipo De líderes Tienen un espíritu De control Controlan Las vidas De las personas Se sienten Dueños De ellos Número siete Son incapaces De escuchar Consejos Mucho menos Reprensiones En cuanto Escuchan Algo Que los Alude A ellos Se van Con todo Sobre de ti Ellos No dicen Dios me habló Ellos dicen Tú me estás Atacando Fíjese Interesante Ellos no dicen Ah Puede ser La voz de Dios Cuando Jesús Mismo dice El que tiene oídos Oiga lo que el espíritu Dice a las iglesias Ellos no dicen eso Ellos no piensan eso Porque como no tienen vida Ellos dicen No pues es que Tú me estás Atacando Tú siempre estás Hablando de mí Tú siempre me estás Avergonzando Que él traes Contra mí No yo nada Pero el Señor Si Número 8 Hay un En sus mensajes Hay un énfasis Desmedido En lo material ¿Cuántos han visto Algún programa En la televisión De pare de sufrir? Baten la mano No sé si notan Lo que yo noto Un par de veces Lo he visto Porque Hasta me duele El estómago De ver eso Pero yo noté A ver si notaron Lo mismo Que yo noté Ellos siempre hablan De prosperidad De bienestar Y se ve En la televisión Que te sacan Una camioneta Último modelo Por delante ¿Se fijaron en eso? ¿O no? Luego una casa Bien bonita Y luego alguien Que da testimonio No yo estaba En la miseria Y desde que vengo A pare de sufrir Ya tengo carros Tengo un negocio Y me compré una casa Y ese es su mensaje No se sabe en otro ¿Saben por qué? Porque no tienen vida ¿Qué le pueden decir A la gente? Sin embargo Los pueden atraer Hacia una supuesta iglesia Que dice ser iglesia de Jesús Pero nunca hablan de Jesús Luego te venden la agüita Te venden el aceitito De las vírgenes prudentes Y no sé cuál Y que únteselo Y que el pañuelito Y es un desastre Es un chamanismo Impresionante En este tipo de lugares ¿Qué clase de vida espiritual Es esa? No hay vida espiritual Allí Número nueve Como consecuencia Hay una manipulación En el pedir dinero Hay una manipulación En el sacar Ese dinero Dice que para Dios Pero no es para Dios Se enriquecen Se enriquecen A costa de las ovejas Y número diez Hay un énfasis En profecías Hay un énfasis En sueños Hay un énfasis En visiones Y en experiencias Y en experiencias místicas De eso hablan No tienen otro mensaje Porque como no tienen La palabra Pero se dicen Iglesia de Cristo Se dicen Hijos de Dios Se autodenominan Iglesias cristianas Pero debo recordarles Lo que dijo Jesús Yo conozco sus obras Sé quien eres Sé lo que haces Sé que piensas Sé como vives Sé que tienes nombre De que vives Sosimo Pero estás muerto Ahora Si tú estás vivo Pues este mensaje No es para ti Pero si tú eres De esos simpatizantes Del evangelio Que dicen No si, si Cristo También Mahatma Gandhi Fue un simpatizante De Cristo Pero nunca se convirtió Félix uno Ahí en el libro De los hechos Le dice a Pablo Por poco Y me persuades A ser cristiano Le dice Por poco Te faltó poquito Un énfasis En profecías En sueños ¿Se acuerdan La reunión pasada Jeremías 23 Como Dios Recriminó A los profetas Que sueñan Que tienen visiones Y dicen Ay sueño de Jehová Así de su Yo no los mandé Y hablan de su propio corazón Pero el profeta Que tenga un sueño Cuenta el sueño Pero aquel Que tuvieron un sueño Y volaban Que tuvieron un Mire yo sé Que hay sueños De Dios Yo sé Que hay profecía De Dios Yo lo estoy negando Pero si ese sueño Y esa profecía Contradice la palabra De Dios No viene de Dios Es muy fácil Es muy simple No es complicado Sin embargo Usted los oye hablar Y dicen Cada tontería De su propio corazón Dios me mandó Y Él nunca los mandó Y la gente se acostumbra A escuchar ese tipo De mensajes En las iglesias No hay palabra Pero que testimonios Tan poderosos hay Se fue a la Pierna derecha Del infierno Y allá vio A quien sabe quien Y no sé A quien sabe cuantos Por ahí Escuché yo Uno de estos Sueños Que no son de Dios Experiencias Místicas De unos jóvenes Que supuestamente Se fueron al infierno Entonces dice Que estaba allí Que le preguntaban Al Señor ¿Por qué está Esta mujer aquí? Pregúntale Me dijo el Señor Y yo fui y le pregunté ¿Por qué estás aquí? Entonces la La señora me respondió Porque no diezmaba Así dice El testimonio ¿Con cuántos lo han oído? No estoy inventando Porque no diezmaba ¿De cuándo acá diezmar Te mete al cielo? Eso es un error Garrafalísimo Respecto a la salvación La salvación es por obras Hermano Pero la gente Se impacta Entonces Al decir un montón De mentiras La mentira Jamás produce Vida eterna Jamás La gente Le gusta Todo eso Y estos Como saben Bueno Tienen apariencia De piedad Pero niegan Su eficacia Entonces Entretienen A la gente Con todo este Tipo de situaciones Además El testimonio Se cuenta A los que no son Cristianos ¿No creen? ¿Para qué queremos Que alguien Venga y nos Cuente su testimonio? Si nosotros Ya somos Cristianos Ya tenemos Fe Ya nacimos De nuevo Los de afuera Que no han nacido Que no conocen A Dios Ellos necesitan A Cristo Ve y cuéntales Cuántas grandes Cosas hizo el Señor Pero allá afuera Entonces Se hace De lo que Es el lugar Que Dios diseño Para predicar La palabra De Dios Se hace Como un centro Yo a veces Me voy Un poco fuerte Yo digo Parecen centros Chamánicos Donde la gente Va y consulta Las estrellas Del Evangelio Tremendo está esto Parecen vivos Pero están muertos Tienen nombre De cristianos Pero no son cristianos Están muertos Fíjate lo que dice En el versículo 2 Yo te conozco Sosimo Acuérdense de eso Versículo 2 Le dice Se vigilante Esta frase Se vigilante Significa Despierta Porque ahí En ese momento Le estaba hablando Cristo Cristo Él es el único Él es el único Que al hablar Tiene el poder Con su palabra De que la gente Despierte Por gracia de Dios Y se arrepientan Y entren Por medio De un nuevo nacimiento A formar parte De la iglesia En Efesios En Efesios Pablo les dijo Precisamente A la iglesia De Éfeso Les dijo Despiértate tú Que duermes Despiértate De entre los muertos Y Cristo Te alumbrará Se acuerdan Que dice Que había unos poquitos En Sardis Que no se contaminaron Se acuerdan Unos poquitos Pero la gran mayoría De la iglesia No Que terrible es eso Entonces le dice Se vigilante Despierta Así como Ciro Llegó Intempestivamente Se acuerdan Y penetró La ciudad de Sardis Así como El terremoto Sorpresivamente Cayó Y vino Sobre Sardis Ay ellos Estaban tan reposados Estaban tan contentos Comiendo Y bebiendo Divirtiéndose En sus ruidosos Eventos Pero estaban Dormidos Espiritualmente Estaban muertos Se vigilante Dice Estoy en el versículo 2 Sígame ahí No cierre su Biblia Sígame ahí Se vigilante Dice Y afirma Las otras cosas Que están Para morir Las otras cosas Que están Para morir Les quedaban Algunas cosas A medio morir Fíjense bien Lo que le voy a decir Todas las sectas Sin excepción Alguna Todas tienen Algunos rasgos De la verdad Del Evangelio Sí o no Pero en su esencia Contradicen El Espíritu Del Evangelio La Palabra De Dios Pero tienen Algunas verdades Allí Incrustadas Acerca de Jesús Acerca del Evangelio Entonces A ellos Les quedaron Algunas cosas A medio morir Medio Medio que Obedecían Pero ellos Pensaban que Como no habían Hacido nuevo Pensaban que Haciendo cosas Ellos iban a ganar Su salvación Y la enseñanza General de la Biblia Dice que Eso es imposible No hay un justo Ni a un uno Nadie puede ser salvado Por medio de las obras Porque si así fuera A que vino Cristo A morir en la cruz Por nosotros Si hubiera quedado allá Y nosotros Con nuestra media obediencia Medio que ganamos La salvación Eran medio Que hay que andar En santidad Pero como su naturaleza No era La de Dios Pues no andaban En santidad Y medio Que se vestían Con cierta ropa Y dejaban De hacer ciertas Cositas Y para ellos Esa es la santidad Medio que eran Humilditos Por allí Y medias Algunas medias Oraciones Allí que más o menos De pronto Dirían Oh Dios Omnipotente Te pedimos Oh Dios De los cielos Amén Y luego alguien Por allí Oye No se dice En el nombre De Jesús Ah si En el nombre De Jesús Si porque si no Dicen el nombre De Jesús A cual Dios Le hablaste También los Crisnas Oran bien Bonito No es cierto Están asustados Les pregunté No es cierto Que han oído Orar a los Crisnas Han oído Orar a la gente Que tiene religión Pero no tiene A Cristo Y hablan De Dios Y hablan De la divinidad Pero nunca dicen En el nombre De Jesús Y Jesús dijo Nadie va al Padre Si no es por mí No hay nada Y si usaban El nombre De Jesús Era a favor De ellos Para hacer ciertos Milagritos Por allí Y como el nombre De Jesús Tiene poder Pero los Milagros No garantizan Cuando tú Cuando sucede Un milagro En cualquier parte Hermanos El solo hecho De que suceda No garantiza Que viene de Dios O no Pero si previo A todo eso Hay una sana Doctrina Porque según Lucas En el último versículo Dice que las señales Seguían A la predicación De la palabra Así dice Los milagros Seguían A la predicación De la palabra Sigo en el versículo 2 Porque no he hallado Tus obras perfectas Delante de Dios Le dijo Que significa esto Es decir Lo poco bueno Que haces En otras palabras Lo haces Para tu gloria Yo he encontrado Que Que tus obras Que no he hallado Tus obras Perfectas Delante de Dios Y aquí Perfección Habla De sinceridad Profunda Del corazón No Dice Lo que tu haces Lo haces Para tu gloria Lo haces Para demostrarles A todos Que tu también Puedes hacer Grandes eventos Y grandes cosas Para Dios El niño Por favor Tu motivación Le dice De lo que haces Es solo Para inflar Más tu ego Esa es tu motivación Dios está muy interesado Escúchenme bien Dios está Acá adelante Dios está muy interesado En que lo que hacemos Para Dios Sea Sincero Cuantos dicen Amén Sea de corazón Como para el Señor No para Nosotros mismos Ni a nuestro favor Ni para inflarnos Nosotros mismos Ni para ponernos Nosotros en frente Como En lugar de Cristo No Fíjense que tremendo Si En otras palabras Dice Haces muchas cosas Que aparentan ser Para mí Aparentan ser Para mí Pero las haces Para recibir Las alabanzas De los demás Se acuerdan Jesús Como recriminó A los fariseos Dice Ustedes no sean hipócritas Como los fariseos Que oran Oran No tiene nada De malo El asunto Es que ellos Oran Para ser vistos Por los hombres Para que digan Ay que tremenda Oración Que tremenda Ni ponían carita De San Bernardo Y el Señor Los miraba Los fariseos Y decían Yo te conozco A mí no me vas a engañar A la gente La vas a poder engañar Pero a mí No me puedes engañar Yo sé lo que hay Dentro de tu corazón Yo sé que lo que estás Haciendo Orar y ayunar Ustedes les dijo A sus discípulos No sean como Los fariseos Hipócritas Que cuando ayunan Demudan sus rostros Para mostrar A los hombres Que ayunan De cierto les digo Esa es su recompensa Pero tú cuando ores Dice Y cuando ayunes Cuando ores Entra al lugar secreto Allí con Dios Que le tienes que Fíjense A mí me critican Porque no oro Antes de predicar Yo oro allá En el lugar secreto Yo puedo aventarme Una oración Retumbante aquí Ahora el que ora No quiere decir Que es un hipócrita No porque Dios Ve el corazón Pero que es si Oro antes O después Que Sin embargo Algunos dicen Ay ni ora Y otros se ofenden Porque al empezar A hablar la palabra De Dios No se ponen de pie La gente Usted puede estar De pie Con su corazón Todo sucio Y usted puede estar Sentado Con corazón sincero Que tiene que ver Estar parado Sentado Pero precisamente Ahí es donde Se pierden Como no hay discernimiento No hay vida espiritual No saben Ni que onda Entonces confunden Todo Entonces tú Cuando ores Tú ora a tu padre Que está en lo secreto Y tu padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Y cuando ayunes Lávate la cara Báñate Repíllate los dientes Unge tu cabeza Peínate Arréglate Échete una manita De gato Para que no muestres A los hombres Que ayunas Para que no te digan No estoy en un ayuno De 40 días 40 noches Oren por mi hermano Porque ya me estoy Desfalleciendo Mira aquellos que pregonen Estoy en un ayuno De 40 días Esos son Que tienen que andar Pregonando Que están en un ayuno De 40 días Y 40 noches Mas tú cuando des No sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha Que está diciendo ahí En secreto Da en secreto Que diferente Es la palabra de Dios No A lo religioso A lo externo Aquello que está muerto Que diferente es Tus obras no son perfectas Son obras muertas Versículo 3 Síganme allí Acuérdate pues De lo que has recibido Y oído Le dice En otras palabras Parafraseando esto Acuérdate Del verdadero mensaje Del evangelio Porque Estaban en la iglesia Formaron una iglesia Se decían cristianos Aparentaban Que habían Creído en Cristo Pero creer en Cristo No es lo mismo Que nacer de nuevo También los demonios Creen No dice Santiago No dice Santiago eso Entonces Fíjate lo que le dice Acuérdate pues Lo que has recibido Y oído Que habían recibido El evangelio Acuérdate del verdadero Mensaje del evangelio No te olvides En otras palabras Lo que significa Ser verdadero Disípulo Mío Que es un verdadero Disípulo De Jesús A ver Que es un discípulo Es uno que sigue a Cristo Nada más Y que es seguir a Cristo No está tan diluido El concepto de discípulo O sea que es un discípulo El que somete Toda su voluntad A la voluntad Del maestro Nos falta mucho Para ser verdaderos Disípulos Verdad Porque la mayoría De las veces Hacemos lo que nos da Nuestra gana Y medio maquillamos Con una media oración Cita allí Ay hermano No Ser discípulo Es estar atrapado En la voluntad De Dios Es ya no Ya no vas a hacer Lo que tú quieres Eso es ser un discípulo Pablo decía Lo decía de esta manera Con Cristo Estoy juntamente crucificado Mi carne está ahí Ya no vivo yo O sea ya no Hago lo que me da mi gana Pero lo que ahora vivo Lo vivo en la fe Del hijo de Dios Yo estoy atrapado En su amor Lo que cantaba Julia Hace un rato Esclavo Por amor Yo estoy esclavizado A su voluntad Cuando venía para acá Yo venía Meditando En el mensaje Entonces De pronto vino esto Esta frase A mi corazón Estás atrapado Yo dije Estoy atrapado En el tráfico De la ciudad Dije yo Estoy atrapado En el amor De Dios Yo de pronto Dije No hay otra cosa En este mundo Para mi Respecto al llamado Que yo tengo Que Que Predicar a Jesucristo Yo estoy atrapado No puedo hablar De otra cosa No tengo otro libro Del cual yo les pueda hablar Yo estoy atrapado Aunque yo quisiera hablarles De como les va a ir bien En la vida El Señor no me deja No puedo Por más que he querido Cambiarle el mensaje Y Diluirlo poquito No puedo Estoy atrapado Tú estás atrapado Julio Estoy atrapado Estamos atrapados En el amor De Dios Ya no vivo yo Y lo que ahora vivo Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios Que me amó Y se entregó A sí mismo Por mí ¿Qué más puedo hacer yo? Servir a Dios Aparte que es un Privilegio Pero el que quiere Vivir piadosamente En Cristo Va a sufrir Persecución Porque hay muchos Dentro de las iglesias Que no Y de la iglesia cristiana Que no están nacidos De nuevo Y tú les hablas Y les dices Mira De parte de Dios Y te dicen Estás loco Y te descalifican Acuérdate pues De lo que he recibido Y oído Como preguntando El Señor ¿Dónde dejaste El mensaje De la cruz? ¿Dónde está El mensaje De la cruz? ¿Has recortado La cruz? Tanto que ahora Ya está La traen colgada Aquí ¿Se acuerdan Que Jesús dijo Acerca del Disipulado El que no toma Su cruz Cada día Se niega a sí mismo Viene en pos de mí ¿Qué dijo? No Puede Ser Mi discípulo Y la cruz De Cristo Hermanos ¿Qué es la cruz De Cristo? Es muerte La cruz Simboliza muerte ¿No es cierto? Muerte Al yo Cada vez más El egoísmo Tiene que salir De nuestro corazón La avaricia Yo estoy dando Una serie Los jueves Sería bueno que Que asistieran Si pueden venir Nuestra herencia En Cristo Maravilloso libro De Efesios De todas las riquezas Espirituales Que tenemos Somos inmensamente Ricos Puro alimento Espiritual Que yo Veo Mientras Abro Las escrituras Y les estoy Compartiendo Yo veo gente Que está llorando Allí Recibiendo La palabra De Dios Que desperdicio Hermanos En tantos lugares Es una tristeza ¿Dónde está Tu mensaje De arrepentimiento? Acuérdate pues De lo que he recibido Y oído ¿Dónde está El mensaje De arrepentimiento? ¿Dónde está? Ya no hay ¿Dónde está El mensaje De apartamiento Del mundo? Al contrario Han metido Al mundo Dentro de la iglesia Que terrible ¿Y la santidad? No Acuérdate Le dice Acuérdate Lo que he recibido Y lo que oíste ¿Qué vas a hacer Con lo que oíste? Y recibiste Acuérdense Lo que dijo Jesús Acuérdense Lo que dijo Santiago Pero sed Hacedores De la palabra Y no solamente Oidores Acuérdense Mateo 7 De Jesús Todo aquel Que oye Mi palabra Y la hace Y todo el que oye Mi palabra Y no la hace Ahí hay dos Oidores Diferentes Y así eran Estos Habían oído Habían escuchado Pero nunca hicieron Lo que habían Escuchado Acuérdate iglesia Versículo 3 Acuérdate pues De lo que he recibido Y oído Y guárdalo Dice ¿Y qué más dice? Y arrepiéntete La palabra Guárdalo Viene del griego Tereo Tereo Que significa Perder de vista Lo cual se lee así No pierdas de vista Mi evangelio ¿Lo entienden así o no? No pierdas de vista Mi fe No pierdas de vista Mi palabra Porque el cielo Y la tierra Pasarán Pero mi palabra No pasará Guárdalo Eso significa No pierdas de vista No pierdas de vista ¿Qué? Lo que habías Escuchado Lo que habías oído Pero nunca Lo hiciste Carne de tu carne Guárdalo No lo pierdas De vista No pierdas De vista A Jesucristo Puesto los ojos En Jesús El autor Y el consumador De la fe ¿Se acuerdan de Isaías Cuando ve La gloria de Dios? Capítulo 6 De Isaías No lo busquen Dice que estaba Él Isaías Y de pronto Dice Cuando murió el rey Yusías Vi yo al Señor Sentado en un trono Alto y sublime Y sus faldas Llenaban el templo Y había serafines Y había serafines Que volaban Y con dos alas Cubrían sus ojos Y con dos volaban Y aquello era tan maravilloso Dice Y oí Y estos ángeles Estos seres angelicales Decían Santo 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 Jehová De los ejércitos Fíjense Es interesante ver Que no hay un solo versículo En la Biblia Que diga Que diga Misericordioso 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 Se fijan que no Justo 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 Pero porque si Tres veces Santo 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 En primer lugar Está aludiendo allí Al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Pero El rasgo más Más Característico De Dios Es que Él es Santo Él no tiene que ver Absolutamente Nada Con el pecado Es Por eso Decía el Rey David Sumamente Pura Es tu palabra Es como El oro Que se purifica En horno de fuego Dice Purificado Siete veces O sea Al máximo Sumamente Pura Es tu palabra No se te olvide esto No lo pierdas de vista Y luego le dice Y arrepiéntete Esa palabra Ya la conocemos Que significa Cambia tu actitud Cambia tu mente Vuelvete a mí Yo soy el único Que te puedo dar la vida Sigues buscando Vas con el psicólogo Y sigues igual de loco Vas allá Y sigues igual de borracho Y vas allá Y sigues igual de adultero Ven a mí Dice el Señor Él es el único Que te puede limpiar Él es el único Que te puede borrar Los pecados Y cambiar tu mente Y cambiar tu vida De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Todo eso Y aquí todas son Hechas nuevas Versículo 3 Al final Pues si no velas Vendré a ti Como ladrón Aquí velar Se tradujo Del griego Egeiro Que significa Levantarse De la muerte Significa Levantarse De la enfermedad Cuando alguien Está enfermo Que no se puede levantar El Señor dice Si no velas O sea Si no te levantas Es porque la palabra Si no te levantas De entre los muertos Si no te levantas De esa enfermedad Del pecado Es que mi palabra Nunca llegó A ti Nunca te convertiste ¿Entendieron? Que tremenda historia Si no lo haces Dice Vendré a ti Sorpresivamente Si no velas Vendré a ti Como ladrón Vendré sorpresivamente Como ladrón El ladrón no avisa Cuando va a robar ¿Verdad que no? Ese cae De sorpresa ¿Cómo cayó Ciro? A la ciudad de Sardis Por sorpresa ¿Cómo les vino el terremoto? No lo esperaba Así dice Si tú no te arrepientes Esto es un mensaje Para toda la iglesia Alrededor del mundo Aprovechando que se oye Por internet No solo para algunos Aquí No solo para nosotros Sino para todos Los que escuchen Es un mensaje A las iglesias Hermano Sigo en el versículo 3 Pues si no velas Vendré a ti Como ladrón Y no sabrás A que hora Vendré sobre ti Como el ladrón Que llega sin previo aviso Solo ruinas quedaron De la ciudad de Sardis Ahora si que como Como dice aquel Narrador del De fútbol Uf Uf Y recontra Uf ¿Lo han oído? Así como Ay Yo diría Ay Ay Y recontra Ay Este es un mensaje Hermanos Este Yo no sé Pero yo estoy Así como Como choqueado Esa palabra No está en diccionario Pero ya se usa Como en choque Estoy choqueado Así Porque Porque es increíble Que cristianos digan No, no El mensaje Del evangelio Es positivo Si es cierto Porque te saca del infierno Pero te tiene que decir Lo negativo Para sacarte del infierno No Si no les dices Que es En la condición En la que están Si no te dice El Señor En la condición En la que estás Como te vas a salir De ahí Versículo 4 Ay Así como que Hay un Un Ay A ver Respiren Así como que Ay Así como cuando Uno le hace Ay Ay yo pensaba Que la cosa Estaba terrible La cosa Pero así como que Fíjate el versículo 4 Que dice Ay es como un bálsamo No Así como que Pero tienes Unas pocas Personas En Sardis Que significa Sardis Se acuerdan Alguien me puede decir El remanente Tiene dos significados ¿Cuál es el otro? Los que escaparon ¿Por qué pocos? ¿Por qué pocos? ¿Qué no dijo Cristo? Porque Ancho Y espacioso Es el camino Que lleva A la perdición Y muchos Son los que Caminan por él ¿No dijo así? Pero angosto Angosto Es el camino Uno que lleva La vida Y pocos Miren Ese Ese mentado Avivamiento De millones Y que aquí en la ciudad Se van a convertir Cinco millones De De personas Yo no resisto Ese mensaje Donde quiera Lo andan predicando Que aquí Que Guadalajara Algunos Yo sé Lo que están pensando Me están diciendo Uy no tiene fe Bueno ya nos veremos A ver si se Se convirtieron Cinco millones ¿Qué no lee la Biblia? Que Jesús dijo Cuando el Hijo del Hombre Venga Hallará fe En la tierra ¿No dijo así? ¿Eso le habla De multitudes? No Donde si son Multitudes Es en el Apocalipsis Pero son todos Los millones A través de toda La historia De la humanidad Ahí si son millones Que más quisiera Uno Ni Dios mismo Quiere que ninguno Perezca Sino que todos Procedan al arrepentimiento Pero la luz vino Y los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz ¿Por qué siempre Son pocos? Siempre son pocos Ah hermano Pero en Pentecostés Se convirtieron Tres mil Si tres mil Pero que son A comparar Que son tres mil Hay una pregunta Que a mi me choca Tanto cuando me la hacen Y los que la hacen Son los pastores Me dicen ¿Cuánta gente Tienes? ¿De qué tamaño Es tu iglesia? Yo les digo No pues es bien chiquita Bueno es que depende Depende que ¿Cuántos tienes? No nunca los cuento Yo no los ando contando Imagínate Me vuelvo loco Imagínate Imagínate Para contarlos A ustedes Mejor les predico No es cierto Usted aquí No tiene un número En la frente Pero el Señor Lo conoce No Ay pocos Tienes unas pocas personas En Sardis Un remanente Los poquitos Escaparon ¿Se acuerdan Cuando Jesús dijo No temáis Manada pequeña No temáis ¿Qué? Manada pequeña Nos dijo Manada de ovejitas No temáis Dijo ¿Cómo se quedó En el huerto De Getsemaní Solo? ¿A cuántas personas Le ha compartido usted? Yo sé que un montón ¿Cuántas se han convertido? ¿Eh? Porque no todos pagan el precio No y luego Algunos oyen Como este tipo De predicaciones Y a media predicación Se levantan Y se van ofendidos Y luego van Y agarran al Jimmy Allá el de los discos No que aquí ¿Quién sabe qué? Que no sé qué Y agarran al Jimmy Y al pobre No pues yo qué Lo que pasa Usted no se quiere arrepentir Tú eres igual Y yo ya me voy Que pues váyase Y no aguantan nada Los cristianillos de aquí No, no, no Ay que poquitos Estos pocos Dice el versículo 4 No han manchado Sus vestiduras No dice así Y andarán conmigo En vestiduras blancas Dice Porque son Dignos Esta palabra Ya la hemos estudiado Viene del griego Axios Y significa peso Que alude a la balanza Que por un lado Está el peso Y al otro lado Está Otro Otra Artículo O Este Material O lo que sea Pueden ser Frijoles Pueden ser Blanquillos Pueden ser Peso Entonces tiene que ser Equivalente Y aquí habla Escuchen bien De que se escucha La palabra de Dios Y ese es el peso Pero luego El vivirla Hace la balanza Eso es Lo que hace que Cuando tú crees Por fe Y luego empiezas a vivir La vida cristiana Balanceada Equilibrada Entonces Tu vida Está manifestando Que la dignidad De Jesús Porque andas Caminando Como es digno De un hijo De Dios Entonces Tu conducta Nuestra conducta Es la evidencia Que hemos nacido De nuevo Pero para Forma de cambiar Nuestra conducta Y nuestros pensamientos Tenemos que escuchar La palabra de Dios ¿No es cierto? No hay otra manera Eso ya lo hemos estudiado Bastante Esos dice No han manchado Sus vestiduras Son pocos Pero esos pocos Esos andarán conmigo En vestiduras blancas Porque son dignos Esos son los verdaderos Hijos de Dios Terminamos leyendo El versículo 5 El que venciere Será vestido De vestiduras blancas Aquí ven El que venciere Alude a nacer De nuevo Porque ve el mismo Contexto te lo dice Será vestido ¿De qué? De vestiduras blancas Y el blanco En la Biblia Es símbolo De pureza Que clavaste Tus pecados En la sangre De Cristo Y no borraré Y no borraré Su nombre Del libro De la vida Y confesaré Su nombre Delante de mi padre Y de sus ángeles La frase Y no borraré En el griego Significa Jamás Un hijo De Dios Nacido De nuevo Será borrado Del libro De la vida Jamás No existe eso Y ellos lo entendían Perfectamente Por una razón Que les voy a explicar En un contexto Cultural De ellos Para nosotros No tiene sentido Mucho sentido Pero ellos Cuando llegaban A una ciudad O que nacía Un nuevo bebé Allí Todavía se Parece Mucho de esto Se registraban Pues en los registros Y digamos El registro civil Y les daban Su papelito Que allí nacieron ¿Sí? Entonces Sabían Cuantos habitantes Había En la ciudad En las ciudades De aquel tiempo Cuando alguien moría O cuando alguien Se iba de la ciudad En el libro Lo borraban En los libros De la ciudad Los borraban Pues que se murió El hermano Camaleón Casillas Pues ya Uno menos Entonces lo borraban ¿Sí? Que se fue La familia tal A otra ciudad Que se fueron A Pérgamo Y los borraban Entonces cuando Él dice El que nazca De nuevo Que lave Sus pecados En la sangre Del cordero Lo vestiré Con vestiduras Blancas Y jamás Borraré Su nombre Del libro De la vida ¿Dónde está Tu nombre? Escrito Hay gente Que se adhiere A esta congregación Y me dice Pastor ¿Qué tengo que hacer Para ser miembro De esta congregación? ¿Qué tienes que hacer? ¿Has nacido de nuevo? Sí ¿Eres hijo de Dios? Sí ¿Crees que Cristo? Sí No Pues ya Hiciste todo lo que Tienes que hacer No Pero ¿Dónde le firmo? Me dicen ¿Cómo que dónde le firmo? Porque hay Hay iglesias Donde tú firmas Un libro Con la membresía O sea Tú te haces miembro No estoy diciendo Que eso está malo Necesariamente Pero escúcheme bien ¿Cuántas iglesias Tienen su libro De registro? Y están muchos nombres Pero esos nombres No están escritos En el libro de la vida ¿Para qué quiero yo Un registro Con la firma De usted Si no Ha nacido de nuevo ¿Para qué lo quiero yo? ¿De qué le sirve? ¿A poco va a llegar ese día Y le va a decir al Señor A la hora de que A ver A ver ¿Cómo te llamas? Pues Rosita Alvarez A ver No estás ¿No estás? ¿Cómo no? Dice aquí Traigo Mire yo Traigo una copia Del libro de la iglesia Ah De la iglesia de Sardis Sí Están muertos esos Tú nunca Nunca tu nombre Fue escrito En el libro de la vida Yo te pregunto ¿Tu nombre está escrito En el libro de la vida? Romanos 8 dice Que el Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu De que somos hijos de Dios ¿No dice así? Romanos 8 1 Ninguna condenación hay Para los que están En Cristo Jesús El que tiene oído Versículo 6 Bueno hay un elemento Aquí en el 5 Y confesaré su nombre Delante de mi Padre Significa Confesar aquí Del griego Significa Reconocer O sea Reconoceré su nombre Conoceré su nombre Sabré Quién eres Pero a los de su izquierda A los de su izquierda A los cabritos Les dirá Ustedes Malditos al fuego eterno Pero a los de su derecha A las ovejas Les dirá Vengan benditos de mi Padre Yo sé quiénes son ¿Se acuerdan de la piedrecita blanca Con un nombre? Él te la dará Te la dará Termina diciendo El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice A las iglesias El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice A las iglesias Los que son miembros De esta congregación Saben Que muy rara vez Yo hago un llamamiento Para que reciban A Cristo Digo Reciban Entre comillas Porque Porque se ha diluido Tanto eso De que Recibes a Cristo Todo el mundo Lo recibe A Cristo Muy pocas veces Lo hago ¿Por qué? ¿Sabe por qué? En primer lugar Porque no está en la Biblia No hay un registro De que los discípulos ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Veo tu mano Veo tu mano Alguien más Él está tocando los puestos No les Ahora les ruegan Y el Señor no viene Ándale por favor Por favor No Y se arrepiéntete Dice ¿No es cierto? Es un mandamiento Entonces ahora es ¿Quién levanta el dedito? Pase aquí Y reciba a Cristo ¿Ustedes creen que eso es Hacerse cristiano? Yo les aseguro que no Ahora algunos de ustedes Pudieron haber pasado Pero escúchame bien No tanto es el hecho De pasar o no pasar Sino de que verdaderamente En tu corazón Te hayas arrepentido Pero como Le dicen a la gente Le decimos ¿Quién quiere recibir a Cristo? Para que tu negocio Prospere Pues todos pasan Y levantan el dedito Como diputado En el Congreso Y no nacen de nuevo Y se empiezan a fabricar Las iglesias de Sardis Espero que este mensaje Corra Corra Si Compártalo Escríbalo Regale Haga Llévenlo Por todos lados Hermano Porque Es un llamado De Cristo A los que se dicen Son cristianos Pero están muertos Vamos a orar Póngase de pie Y si hay alguno aquí Que puede estar en esta Situación No lo voy a hacer Que pase aquí adelante Ni que levante la mano Simplemente arrepiéntase Arrepentirse Arrepentirse es Reconocer que Que eres un pecador Que vas derechito al infierno Que no mereces nada Pero que por la gracia de Dios Él te puede trasladar De las tinieblas A la luz de Jesús Pero tiene que haber Un verdadero Y genuino Arrepentimiento Y es inmediato Así cuando alguien Nace de nuevo Es inmediato Que hay una reacción Inmediata así Contra el pecado Eso es nacer de nuevo Así cortito Chiquito Pero yo lo he explicado Pero abundantemente En muchas enseñanzas Cierra tus ojos Y oremos Señor Tú que conoces Todas nuestras obras Nuestro corazón Conoces nuestro sentado Nuestro levantar Aún no está la palabra En nuestra boca Y tú la sabes toda Tú que conoces Señor Y conocías La situación De la iglesia De Sardis Ellos decían Que tenían la vida Se decían cristianos Pero estaban muertos No había vida Señor si hay alguien aquí Que por el poder De la palabra Ha llegado Y está despertando Señor Señor Solo tú lo puedes Hacer nacer de nuevo Solo el Espíritu Santo Es el único Que puede infundir La vida Solo tú Nos conoces Señor Y sabes Nuestra verdadera condición Tu misericordia Tu misericordia Es grande De su Espíritu En lo secreto De tu recámara En lo profundo De tu ser Ahí Solamente Es ahí El interés De Jesús Para que entonces Puedan nacer en ti Una nueva criatura Oramos Señor Por los que se dicen Que son Pero no lo son Que dicen Que están vivos Y porque gritan Y cantan Y hacen eventos Piensan que están vivos Pero basta ver Lo que hablan Lo que viven Lo que dicen Y tú los conoces Señor Están muertos Ten misericordia Señor De todos nosotros Ayúdanos Extiende tu misericordia Señor Tu bondad No podemos Sin ti Señor Definitivamente Reconocemos Señor Que sin ti Nada somos ¿A quien iremos Señor Si solamente Tú tienes Palabras De vida eterna? Ayúdanos Señor Ten misericordia De las iglesias Que son como sardis Y ayúdanos a corregir Señor Lo deficiente En el nombre De Jesucristo Te lo pedimos Señor Amén Que Dios les bendiga Hermanos Aplausos 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 Aplausos